Desde que la conocí, mi vida entera cambió, lo que era blanco es negro, lo que era frío es calor. El orden es descontrol y hoy reír es llorar, el abismo es lo seguro y hasta me animo a volar. Son una canción, el corazón tan bella y bestia. Son una canción, el corazón tan bella y bestia. Viva la paz de nuestro hogar. Los chicos vienen de estudiar y nos sentamos a tomar café y sonreímos. Mientras papá va a trabajar, canto y me pongo a rasguetear. Mis lindas manos ya no pueden más y no hay más que más. Pero igual hay algo primordial que es defender y amar nuestra familia argentina. Preservar la fe y la moral. Rezar y promover parejas bien constituidas. Llegó papá sin saludar. Hoy me olvidé de cocinar. Por eso no nos vamos a pelear. Por eso no nos vamos a pelear. Prende la tele. Pero igual hay algo primordial que es defender y amar nuestra familia argentina. Preservar la fe y la moral. Rezar y promover parejas bien constituidas. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa. Me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo. Porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor. Con un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Es que hay algo en tu amor. A parte de ti tu boca, tus labios color de rosa A parte de ti tu boca, amo tu forma de bailar A parte de ti tu boca, tus ojos me dicen cosas Las cosas que me provocan, le dan a mi perfume con paz Cha 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 Voy a cambiar, voy a insistir, voy a pelear, voy a seguir Yo necesito tu amor, tu amor me salva y me sirve Yo necesito tu amor, cada día un poco más Yo tengo el vicio de dejarme llevar y poner mi cabeza en margen Tengo el prejuicio que no puedo sacar Tengo un cuerpo que quiere amarte Yo grito amor Yo grito amor Alguien dijo una vez El príncipe está en los cuentos Vive ese azul, me besó Y a la bella durmier, me despertó Alguien me lo contó Alguien me lo contó Que el príncipe Llega siempre Mi bestia azul ya llegó Y esa dulce princesa Se rescató Y la princesa toqueció Cuando tu príncipe llegó Tanto espero que la viñera me ha buscado Que el príncipe se abrió Que por fin se abrió al amor Puedo desear Puedo cantar Puedo vivir Te puedo dar Todo este amor Te he escondido Te he escondido Te he escondido Buenas noches, mi amor Estoy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dice a las hojas de un libro que más le oyó Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me existí No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos instantes Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Tengo que ordenar Encontrarte en algún lugar Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tanto odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos instantes Aunque estemos instantes Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta condición Quiero estar libre Para un nuevo amor Para un nuevo amor Vos sos mi obsesión No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta condición Quisiera atraparte Quisiera atraparte Quisiera atraparte Tengo que ordenar Tengo que ordenar Los ojos a la libertad Y aprender a ver Lo que nadie me enseñó Tengo que saber Lo que hay más allá Si está todo bien O todo mal Yo nunca me animé Y hoy quiero intentar Me pongo de pie Y hoy trato de volver Hoy todo cambió, me animo a crecer, te olvido los miedos de un tiempo que fue Yo quiero intentar, yo quiero saber, si lo que me espera es como lo soñé Hoy todo cambió, me animo a crecer, te olvido los miedos de un tiempo Que fue, yo quiero intentar, yo quiero saber, si lo que me espera es como lo soñé En medio de su lío voy salteando por la roca, y me hará ir un momento un poco más Porque soy parte de mi historia, yo no me aguanto amigo mío Y me vuelvo cada día más loca, me voy volviendo cada día más loca Me vuelvo cada día, cada día más loca Y ya no encuentro algún remedio, es esa suerte que me toca En este mundo quien comprenderá que está sin ninguna historia Yo no me aguanto amigo mío, y me vuelvo cada día más loca Me voy volviendo cada día más loca Me vuelvo cada día, cada día más loca Y me vuelvo cada día más loca Me vuelvo cada día, cada día más loca No me tenían así, ¿eh? Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más Dios no Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Atrévete, te, 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 salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de abue y baná No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perej Opa, qué linda lechuga para mi cenario Había una vez un hombre Que no quería entender Él creía que la vida estaba hecha para él Mister, señor, caballero, sir Déjese ya de joder Porque hay que empezar a crecer Si no, ajá, ajá Esto es lo que va a pasar Si no, ajá Solo te vas a quedar Ajá, ajá, ajá Esto es lo que va a pasar Nada de lo que vos quieras Vas a poder lograr Y de pronto ese hombre se quiso con la mujer Que vagaba por sus sueños y la quiso para él Mister, señor, caballero, ser Si no aprende a vivir Ah, la princesa va a perder Si no, ajá, ajá Esto es lo que va a pasar Si no, ajá Solo te vas a quedar Ajá, ajá, ajá Esto es lo que va a pasar Nada de lo que vos quieras Vas a poder lograr Si no, ajá, ajá Esto es lo que va a pasar Nada de lo que vos quieras Vas a poder lograr Quedamos que te llamaba, ¿no, mami? Ok, está muerta No sabés qué hacer con este lomo Algunas noches soy fácil Oh, 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 no acarto límites Algunas noches soy fácil Oh, 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 no acarto límites Tiempo atrás Lo salpicabas todo con tu encanto Te he visto reducir hombres al llanto Y a la fortuna despreciar Oh, 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 oh Yo soy un flamenco con el ala herida Con la intemperie te arrojás Y como yegua derramaba su estendor Éramos salvajes Siempre nos hará el amor Y en la misma fantasía Se fundía y se reía de los dos Algunas noches soy fácil Oh, 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 no acarto límites Algunas noches soy fácil Oh, 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 no acarto límites Y como yegua se reía de los dos Dejarte no fue fácil Para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente Y esa voz de yo no fui Mira que adentro mío Hay un deseo de venganza De hacer pagar tus culpas Y dejarte sin fianza Pensar que ya no puedo ni adorarte como antes Porque estoy ocupada en culparte Quisiera encerrarte y no dejarte salir más Mostrarle a los demás el dolor que me causas Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos, los dos Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Que te casaste con otra Hoy me lo dijo un amigo Sé feliz y que no sufras Lo que yo sufrí contigo Y es que Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Oye, pues, pues, nene, ¿estás diciéndote qué vas? Les agarro los tres trámitos y ves, y las bolitas de la nieve, la que trajiste ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Goodbye, baby! No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo lleva la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría No quise dar que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor, me muero Y si tú te murieras, me moriría No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo lleva la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría Pero si te acercaras me alejaría Y si tú te murieras, me moriría Ya aprendiste a llorar por amor Ya tuviste que atravesar el dolor Ya sabes que para muchas cosas es tarde Y para otras no Te dicen que sos una venda, niña bonita Pero es un error Ayer jugabas como mejas Al paso del tiempo le tiene un dolor En esa carita con ventas tus ojos No deja de hablar de mi amor Ya aprendiste a sentir el dolor Ya consolaste a tu pobre corazón Ya sabes que para muchas cosas es tarde Y para otras no Te dicen que sos una venda, niña bonita Pero es un error Ayer jugabas como mejas Al paso del tiempo le tiene un error De esa carita con ventas tus ojos No deja de hablar de mi amor Ya aprendiste a llorar por amor Ya tuviste que atravesar el dolor Ya sabes que para muchas cosas es tarde Y para otras no Arruiné el concierto antes de empezar Casi sin saber Cómo era tu amor Tengo que volver Si me perdonas Nena la embarré Hice todo mal Arruiné la apuesta antes de empezar Yo que iba por todo Ya no hay nada más Que música rara Solo es vos y yo Arruiné este sueño y la realidad Te llevo muy lejos y no hay vuelta atrás Soy un tonto lindo Bonita además Bonita además Dena yo te amé Hice todo mal Y hoy quiero volver Muero si no estás Y hoy pido volver Amarte una vez más No digas que fue No digas que no No digas no puedo decirme acá estoy Déjame besarte y sentir el amor Vemos esta vuelta Solo es vos y yo No digas que fue No digas que no No digas no puedo decirme acá estoy Déjame besarte y sentir el amor Vemos esta vuelta Solo es vos y yo Y hoy quiero volver Muero si no estás Y hoy pido volver Amarte una vez más No digas que fue No digas que no No digas no puedo decirme acá estoy Déjame besarte y sentir el amor Vemos esta vuelta Solo es vos y yo No digas que fue No digas que no No digas no puedo decirme acá estoy Déjame besarte y sentir el amor Vemos esta vuelta Solo es vos y yo Me gustan tus ojos palomita Pero más si los tuviera otra mimita Me gusta tu boca redondita Si me besaras ya sería bonita Me gusta tu cuerpo escultural Que vos lo lleves puesto es mi mal Me gusta tu pelo libre al viento Si lo llevarás suelto yo me tiento Tus ojos, tu boca redondita Tus ojos, tu boquita, tu pelo y cinturita Tus manos, tus caderas, tú toda De vos me gustan tus manos, 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 Voy a cambiar, voy a insistir, voy a pelear, voy a seguir. Yo necesito tu amor, tu amor me salva y me sirve, yo necesito tu amor cada día un poco más. Yo tengo el vicio de dejarme elevar y poner mi cabeza en Marte. Tengo el prejuicio que no puedo sacar, tengo un cuerpo que quiere amarte. Yo brito amor, yo brito amor. Talita. Solo el presente y nada más. Mi ley, motivo y mi refrán, nunca me pude enamorar. Siempre viví para escapar. No, no, no. Hasta que un día te encontré, si fue el destino no lo sé. Quedé tan puesto que volqué, mi corazón se sopuré. Y aquí estoy, estoy aprendiéndote, en tu amor. Escondiéndome, queriéndote, arriesgándome a vivir. Nada importa sin tu amor, nada vale más que vos. Nada, si fue, si rezas, nada es nada, si te vas. Vivo el presente y nada más, y no me importa lo demás. Hasta que un día te miré, mi corazón se hizo purer. Y aquí estoy, estoy aprendiéndote, en tu amor. Escondiéndote, queriéndote, arriesgándome a vivir. Nada importa sin tu amor, nada vale más que vos. Nada es simple si no estás, nada es nada, si te vas. Nada es simple si no estás, nada es simple si no estás. No, 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 no. Believe me when I tell you I'll never do you No harm Te han quitado lo que tienes Te han robado el pan del día Te han sacado de tus tierras Y no parece que termina aquí Despojado de tu casa Vas y rumbo a la ciudad Sos el hijo de la nada Sos la vida que se va Son los niños, son los viejos Son las madres, somos todos caminando No te olvides de esto, no, no, no Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vayas a ser de una mina Te desbaraten los pies, amor Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vayas a ser de una mina Te desbaraten los pies Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vayas a ser de una mina Te desbaraten los pies, amor Fíjate bien donde pisas Olvídate de mí Quiero borrar tus huellas de mi cuerpo Y desaparecer Y seré el más dulce veneno Que lleves marcado a fuego en la piel Pero antes de partir Destérrame de tu corazón Cuántas noches me perdí Encerrado en mi cárcel de huesos Después de mil besos Me hundiste en arpón Los conocimos bailando en un bar Tus piernas volaban Las sabías llevar A mí me gustaba Como las movías Y juntos nos fuimos A pernoctar Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta cómo te vestís Y cómo andás Me gusta tu pelo Tu cuerpo Me gustaría Poderte bañar También secarte Y volverte a enjuagar Me gustas mucho Me gustas mucho Nena Me gustas mucho Me gustas mucho Nena Y será que me gustas tanto Debe ser que No puedo disimular Música Música ¡Gracias! 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 Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Daré de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies La música del amor Alguien dijo una vez El príncipe está En los cuentos Mi bestia azul me besó Y a la bella durmiendo Te despertó Todo gira y me da vueltas La bella encontró A su amor La música del amor No sé cómo pudo ser Que el sapo esta vez Que el sapo esta vez Se convirtió Y ese cuento comenzó Mi bestia azul me conquistó Y la ventana al fin se abrió En la torre de Cristo Y la ventana al fin se abrió 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 Quiero abrir los ojos a la libertad Y aprender a ver lo que nadie me enseñó Tengo que saber lo que hay más allá Si está todo bien o todo mal Yo nunca me animé Y hoy quiero intentar Me pongo de pie Y hoy trato de volar Quiero abrir la puerta y dejarme llevar Y tratar de ser como pide el corazón No sé cómo hacer, por dónde empezar Pero encontraré algún lugar Yo nunca me animé Y hoy quiero intentar Me pongo de pie Y hoy trato de volar Hoy todo cambió Te animo a crecer Te olvido los miedos de un tiempo Lo que fue Yo quiero intentar Yo quiero saber Si lo que me espera es como lo soñé La 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 Hoy todo cambió, me animo a crecer Y olvido los miedos de un tiempo que fue Yo quiero inventar, yo quiero saber Si lo que me espera es como lo soñé Hoy todo cambió, me animo a crecer Y olvido los miedos de un tiempo que fue Yo quiero inventar, yo quiero saber Si lo que me espera es como lo soñé Gracias por ver el video Gracias por ver el video